Había un letrero sobre su cabeza que decía, Este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaban con él lo insultaba. Tú eres el rey de los judíos. Salvate a ti mismo y salvamos también a nosotros. Pero el otro reprendió a su compañero diciéndole, Cállate, maldito. No tienes temor de Dios. Nunca estás en el mismo suplicio. Nosotros lo merecemos. Pagamos por nuestros crímenes. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego añadió, Señor, acuérdate de mí. Cuando llegues a tu reino. Jesús le contestó. Yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre. María, esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella, el discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Desde entonces, el discípulo tomó su cuidado. Al llegar al mediodía, toda la tierra quedó oscurecida hasta las tres de la tarde. Ahí está. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerte voz. Todo está cumplido. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí oyeron y dijeron. Parece que le está hablando a Elías. Hay que esperarlo a ver si viene a defenderlo. Sí, parece que está hablando. Todo mío. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido. Y para que se cumpliera la escritura, dijo. ¡Padre! ¡Tengo sed! Había ahí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino. La ataron a una rama de hisopo. Se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino y dijo. ¡Padre! ¡En tu mano se encomienda mi espíritu! Intrinando la cabeza, expiró. Por favor, de rodillas, por favor. Cuando el capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios diciendo. ¡En verdad, este hombre era el Hijo de Dios! ¡De pie! ¡De pie! Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero. También al otro, que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Por eso, uno, no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, saliéndole al instante agua y sangre. ¡Muchas gracias! Tocía la estación. Jesús muere en la cruz. Dando una gran voz, inclinó la cabeza y expiró. En las manos de su padre había puesto su espíritu. En la de los hombres, su perdón, su sangre y a su madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!